El Instituto Municipal Paso Deporte continúa con su filosofía de masificar la actividad deportiva en los sectores urbano y rural de nuestro municipio y este fin de semana tiene previsto la ejecución de la ciclovía dominical con el tradicional recorrido en nuestra ciudad. Efectivamente, el Instituto Municipal para la Recreación del Deporte Paso Deporte está invitando diferentes acciones y actividades a desarrollarse en conmemoración de nuestro onomástico. En este caso, siempre vamos a tener habilitada la vía activa y saludable para que todas las personas disfruten de esta buena acción, de buena actividad y disfruten el tiempo libre. Recuerde que tenemos las actividades que están dentro de la Plaza del Carnaval que inician a partir de las 9 y 15 de la mañana y también los puntos satelitales como es el Hotel Morazurco, estamos ubicados, iniciamos las actividades a partir de las 10 y 15 de la mañana, al igual que en Santa Bárbara. La convocatoria es abierta para los grupos de actividad física, para los líderes comunitarios y la ciudadanía en general para que aproveche este espacio que brinda la Administración Municipal a través de Paso Deporte. Efectivamente, estamos en proceso de contratación de todo el personal o el medito, teniendo en cuenta que a partir, creería que la próxima semana ya nuevamente se reactivan las diferentes actividades dentro del proceso formativo de los niños, de los diferentes programas que maneja el Instituto Municipal para la recreación y el deporte. Los profesionales adscritos al Ente Deportivo Municipal brindarán la asesoría en cada una de las modalidades que serán implementadas en la Plaza del Carnaval y en el recorrido habitual de la ciclovía. Todos los entes, tenemos también nuestros promotores que están en las diferentes comunas, con regimientos, para que si ellos tengan alguna actividad, alguna acción, lo hagan saber a través de ellos, si no, a través de un oficio, solicitando todas las actividades que quieren que se realicen en su lugar, en su sector. Recuerde que todas las actividades que nosotros realizamos es totalmente gratis. La habitación está abierta para que la ciudadanía acceda a este verdadero espacio deportivo que brinda la Alcaldía de Pasto con el asesoramiento profesional del Ente Deportivo Municipal.